¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, nos va a hablar de estos temas. Vamos viendo. Luis, por favor. Gracias, Tony. Gracias por la presentación. Bueno, sí, como es Tony, mi nombre es Luis de Paredes. Bueno, comentarles un poquito a mí. Bueno, como dice Tony, ya me voy a pasar el cimo ciclo. Son mis últimos cinco meses en la universidad. También, actualmente, soy vicepresidente del charter de la Sociedad de Economía YOLIS. También he sido, al igual que Tony, presidente de ACESIG hace dos años más o menos. Y bueno, el año pasado fui parte del CEG y este año también. Y antes de ser presidente, fui vicepresidente de la SGA, que es un charter o un grupo de estudio relacionado a depósitos minerales. Y bueno, lamentablemente nos tocó vivir este contexto, ¿no, chicos? De quizá no evitarles este curso presencial, porque la verdad es más didáctico, ¿no? Y quizá no sé si se podrá hacer la salida. Y la idea que cada clase de ACESIG siempre tiene una salida, ¿no? Bueno, chicos, antes de quizá de empezar, me gustaría comentarles algo, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, quizá hasta que lleguen sus demás compañeritos. Bueno, lo primero es que tengan, que vengan a todas las clases de ACESIG, ¿no? Yo creo que, si bien es cierto, al igual que cada uno de ustedes, al inicio siempre hay términos que no se manejan o vuelan, ¿no? En cada clase, al igual que cuando empezamos la academia, creo, ¿no? Creo que la mayoría nos pareció un poco complicado, ¿no? Igual cuando empieza geología, pero la cosa no es de... no... no quiero que se le motiven, ¿no? Yo sé que algunos términos son bastante términos nuevos, bastante información nueva, que se trata de plasmar en una sola clase. Pero a medida que van a ir avanzando en geología, esto... van a repetir lo mismo, ¿no? Hoy van a repetir nuevas cosas. Y yo estoy seguro que si ustedes van a... vienen a cada clase o participan en varias clases, que creo también está organizando el APG, si no me equivoco también, vayan, ¿no? Yo creo que al final de todo este mes, que nos toca de vacaciones, van a estar con un nivel mucho más alto que con el que ingresaron o con el que están ahorita, ¿no? Así que ese es mi primer consejo que les doy, ¿no? Siempre se apena el guito. Yo sé que quizá no les va a quedar 100% en mi clase. Y bueno, yo espero que sí de parte mía. Pero yo sé que se van a quedar con algo, ¿no? Y por eso algo se inicia. Y entonces ya voy comenzando. A ver. Bueno, la clase de día es procesos sedimentarios y rocas sedimentarias. Si bien es cierto, la verdad que quizá estos últimos ciclos ya están más pegados para lo que es yacimientos minerales, pero a la vez, para que se den cuenta, ¿no?, que también antes se estudió bastante lo que es esto, porque es bastante importante saber todos estos procesos, cómo se originan las rocas sedimentarias, a menos las personas que les gustaría estar en la parte de petróleo, es demasiado importante. Ya van a llevar el curso de petróleo con el Dr. Sanz. Van a ver que es bastante importante saber esto, todos los procesos y formación de este tipo de rocas, ¿no? Así que espero que estén atentos, chicos. Voy a tratar de hacerlo más simple y resumido y conciso que se pueda, para que esta clase sea didáctica y ese concajúdico en lo que vaya a decir. Y otra cosa es que, por favor, siéndase con toda la confianza posible de interrumpirme en cualquier momento, si es que tienen una pregunta, simplemente activan su micro, o de repente, si no pueden activar su micro, hacen la pregunta en el chat, y Tony, por favor, tú me interrumpes y me dices, oye, Luis, hay una pregunta en el chat, por favor, y ya normalazo. Así que, de esas dos maneras lo pueden hacer, chicos, no se preocupen. Bueno, empezamos. Bueno, lo primero de todo esto es explicarnos los procesos sedimentarios. Todos sabemos que tenemos una cordillera andina, y para la parte de la costa es una llanura mucho más blanda, pero es una llanura. Y todo empieza desde aquí, ¿no? De las rocas, mi compañero, Eber Carvajal, que aplicó la primera clase de magmatismo. Creo que ya todos, espero que lo recuerden, ¿no? Explicó, ¿no? Cómo se creaban todas esas instrucciones, por qué, y lo que daba su efecto, ¿no? Que son estas grandes masas rocosas. Entonces, yo voy a explicar ahora qué pasa con esas masas rocosas a medida que pasa el tiempo. Como todos sabemos, tenemos agentes erosivos, que afectan toda esta roca, ¿no? Creo que toda la mayoría hemos visto cómo estas rocas, que eran tan duras, o eran tremendos bloques, se van disgregando, y es lo que aquí empieza, ¿no? La meteorización. Entonces, ¿qué es la meteorización? La meteorización es por qué las rocas se afectan a partir de procesos mecánicos, se podría partir de las lluvias, etcétera. Pues sabemos que esas lluvias también producen procesos químicos, ¿no? Reacciones químicas, y esas reacciones químicas dan productos también de que algunos minerales alteren a otros. Entonces, todos esos dos, tanto mecánico como químico, van a empezar a alterar o digregar esta roca original. Un ratito voy a poner este, como puntero para que no me acerrán. Ya, ok. Entonces, todo esto empieza de aquí, ¿no? La meteorización no implica un transporte, aún solamente es que todas estas rocas están siendo afectadas por diferentes procesos, diferentes agentes meteorizantes, ¿ok? Solamente es algo in situ. En su mismo sitio está siendo afectado, está siendo atacado por bastantes agentes. De ahí pasamos al segundo agente, bueno, perdón, al segundo proceso que es la erosión. La erosión, si bien es cierto, también implica algo de meteorización, pero ya hay un arranque, ya hay un pequeño transporte. Todo este material que se empezaba a meteorizar y ya está disgregado, ya empieza a moverse. Ya no es algo in situ, sino ya empieza a moverse de ese sitio. Obviamente, más adelante lo voy a tocar, hay bastantes agentes que pueden llevar estas partículas. Aire, la misma lluvia, escorrentías, etcétera. Y bueno, luego, a medida que va bajando por las mismas pendientes o por ríos, etcétera, todo este material se va transportando, lleva a este material que se va transportando, se llama sedimento, y finalmente llega al mar, ¿no? Todos sabemos que toda la mayoría de ríos desembocan en el mar y empiezan a depositar todos estos sedimentos, ¿no? Todos los días se depositan sedimentos en el mar, en cuencas marinas, como se observa aquí, y en estas cuencas, al final, se va a producir la litificación, el diagénesis, que voy a explicar más adelante, que es ahí donde se forman las rocas sedimentarias, cómo se forman, a medida del depósito de todos estos sedimentos. Y vamos a ver cuáles son las diferencias de estas rocas sedimentarias con estas rocas hirnias que explicó mi compañera en la clase pasada. ¿Ok? Eso simplemente es de manera general. Bueno, como fíjense, la integración, más que todo, las integraciones rocas in situ, y como mencioné, no es un proceso estático, ¿no? No hay un transporte, o sea, sin remoción de material. Acá, en esta imagen, podemos ver claramente, esa es una imagen didática, hay tres tipos de meteorización. Una es de meteorización mecánica, que es, simplemente es, se puede decir, es como tengo una roca, le meto un martillazo, un picotazo, un combazo, y la rompo, ¿no? Se rompe la roca, no hay cambios composicionales en la roca, es mi misma roca, solo que en pedazos más pequeños. En una meteorización química, ya obviamente, sabemos que, en la lluvia que viene, en algunos casos es lluvia ácida, sabemos que la roca está compuesta de diversos minerales, estos minerales, al estar en contacto con agua, temperatura, empiezan a sufrir reacciones químicas. Entonces, ya hay cambios, ¿no? En la composición de la roca, no es que solamente lo partí, sino que, ya no es, ya no son los minerales primarios, sino que pasan unos minerales secundarios. Y, bueno, la meteorización biológica, creo que la mayoría hemos visto, por sus casas, quizás estoy seguro que, porque en una raíz de árbol, se ha levantado una vereda, o a veces se mete por las casas. En la uni, bueno, cuando han tenido la oportunidad de ir, vemos bastante, ¿no? Eso, ¿no? Como la raíz de los árboles, levanta bastante parte de la vereda, eso se ve más o menos a la altura del gimnasio, de la uni. Así que, estos son los tres tipos de meteorización. Bueno, aquí, voy a explicar los tipos de meteorización física, solamente, o meteorización física o mecánica, ¿ok? La gelifracción. ¿Qué pasa en esta gelifracción? Creo que esta imagen se puede intuir, más o menos, lo que pasa. Como sabemos, las rocas originales, a medida que pasa el tiempo, tienen fracturas, ¿no? Obviamente, por el mismo friamiento que tienen, se van fracturando, va cayendo agua de lluvia, esta agua de lluvia, en ambientes, se podría decir, muy fríos, se va haciendo hielo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el agua pasa a estado sólido, o pasa a ser hielo? Aumenta su volumen, ¿no? Todos sabemos eso claramente, ¿no? Que el agua pasará a ser hielo, aumenta su volumen. Y obviamente ustedes dirán, no, pero ¿qué va a ser un poquito de agua, o un poquito de hielo en mi roca, ¿no? Si la roca es tremenda, tremenda masa rocosa, y esto es un poco de agua, una pequeña grieta. Pero imagínate que esto pasa todos los días, o de repente varias veces al día, durante cientos, miles y miles de años. O sea, ya no va a ser poquito, ¿no? Si lo ves a un día, obviamente el cambio no va a ser en una semana, obviamente, sino toma años de años, cientos o a veces miles de años, para romper un tremendo bloque de, un bloque rocoso, con este método, ¿no? Con esta metodización, que se llama la gelifacción. Entonces, esta agua, que pasa a ser hielo, sí logra, sí logra agrietar toda la roca, ¿no? Como podemos ver. Y eso es lo que se llama la gelifacción, ¿no? Bueno, espero que haya quedado claro. Ese es el primer método. Esto ocurre en ambientes bastante, que la temperatura baja hasta menos cero grados, ¿no? Para que el agua de las lluvias, en las grietas, se solifique y haga todo este proceso. Bueno, como ven, ingresa el agua entre las grietas, el agua se enfrioma en su volumen, y la roca se fractura, ¿no? Bueno, ahora quiero explicar la termofracción. Por eso, es bastante importante, chicos, que la calidad de pasar les haya quedado bastante clara, pero es mayoría, ¿por qué? Porque, a ver, quiero que me digan qué minerales, espero que la haya tocado, escriban en el chat, si no lo quieren decir nada más, de qué minerales está compuesto una roca iña, simplemente, los generales, a ver si, por favor, me escriben en el chat de qué minerales está compuesto una roca iña, rápido, nada más, para seguir con esto, simplemente a modo de, quizá de repaso, nada más, algo rápido, chicos, a ver, para chequear, ya, ya, claro, está bien, hay el insilicato, es de general, ahora, a hacer, quizá un poquito más específico, quizá así como, como malqui, cuarzo, es uno, es uno cuarzo, está bien, ya, cristian, claro, basalte y garro cristian, son un tipo de, un tipo de roca iña, ya, pues, el espato, claro, cristian, basalte y garro es un tipo de roca iña, los minerales que conforman, esa roca iña, por ejemplo, un granito, ya me ha dicho cuarzo, pelespatos, eh, hortosa, bien, hortosa, hortosa, un tipo de pelespata, está bien, plagio clasas, ya, calcita, puede ser, pero calcita es, no se puede decir que es un mineral, eh, como que, eh, en general, abundante, ¿no? Puede haber a veces calcita un poquito, Ya bien, plagio clasas también, muy bien, ya, pero ustedes son, creo, un poco, un poco medio racistas, mira, solo mencionan los minerales, los blanquitos, solamente el cuarzo, la hortosa, a los plagio clasas, solo los blancos, y los, y los, este, y los minerales, ya, biotita, y cefra, claro, es un mineral negrito, bueno, ¿por qué se olvida del mineral negrito? Porque también, ellos también son importantes, ellos también siempre están en la roca, en la roca iña, biotita y otro, falta uno, que es importante, y la blenda, muy bien, muy bien, joder, claro, en la fíbol, las anfíboles son los blenas, exacto, ya, muy bien, tienen que acordarse, no, no solo lo, si bien es cierto, los minerales, solo los minerales blanquitos, se utilizan para, para dar nombre a la roca, pero los minerales negritos también, o sea, van a ser útiles para explicar otro proceso, ¿no? como te voy a explicar aquí, así que, no, no sean tan racitas chicos, con los negritos, ¿ya? Entonces, es lo que pasa acá, ¿no? Como sabemos, ya me dijeron, los minerales negros, entonces los principales son la biotita, y la blenda, o los anfíboles, en este caso, lo, lo, lo más, claro, son las plaguiclasas, cuarto, felespato, o hortaza, ¿no? En este caso, como sabemos, por ejemplo, si nosotros tenemos una cortina, en nuestro cuarto de color negro, esta cortina, al momento de que llegue la luz, en este caso, todo, todo el sol, los rayos solares, la cortina negra no deja pasar, absorbe todo, todo esta, toda esta luz, ¿no? Los rayos solares, pero si nosotros ponemos una cortina blanca, esta cortina blanca va a dejar pasar luz, entonces, es lo mismo que ocurre con los minerales, los minerales negritos van a absorber, van a absorber todo, toda esa radiación, o esos rayos solares, mientras los minerales blancos no, ellos lo van a reflejar simplemente, en cambio, los minerales negritos, como la biotita y los anfíboles, van a absorber todo esto, y al momento de absorber estos rayos solares, ellos aumentan de volumen, se empiezan a hinchar, ya, imagínense que, eh, se empiezan a hinchar, 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 y como les digo, eso, hablando de un tiempo geológico, cientos, cientos de años, va a llegar un punto que se van, van a hincharse, y en la noche se van a contraerse, se hinchan, se contraen, entonces, va a llegar un punto que, tanto que pasen esos procesos, van a, van a fraturar a la roca, ¿no? Obviamente, eso tiene que pasar un, un ambiente bastante árido, con bastante calor, ¿no? Como son los desiertos, entonces, un ambiente que hace bastante frío, no va a pasar este tipo de, de meteorización, ¿no? Tiene que pasar un ambiente, donde hace bastante calor, como son los desiertos, ¿no? Obviamente, el calor que hace acá, pues, no es nada comparado con los desiertos, entonces, hay que tener bastante en cuenta, el ambiente, donde están las rocas, para poder nosotros, como geólogos, decir, ah, ya, entonces, esta roca se ha fracturado por este proceso, en este caso, no va a ser califracción, porque acá no hace mucho frío, ¿no? Entonces, acá va a ser por termofracción, ¿no? Y el proceso que les expliqué, es cómo se fracturan en estos ambientes las rocas. Entonces, claro, en este caso es desierto, ¿no? Por ejemplo, las vegas. Entonces, es el proceso de termofracción, ¿no, chicos? Ya, bueno, ahora, voy a explicar un poco de la hialoclastía. La hialoclastía es otro mecanismo que meteoriza las rocas, ¿y cómo ocurre eso, no? Ustedes dirán, mira qué feo, ¿no? Parece este panel de abejas, o no sé, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Como sabemos en el mar, las rocas que están cerca del mar tienen determinadas fracturas, como toda roca normal, el agua de mar es salada, todos sabemos eso, creo. esta agua de mar al momento de infiltrarse en las rocas y sabemos que el mar también hace relativamente calor, ¿no? va a llegar a un punto que el agua que se infiltra en las rocas se va a evaporar el líquido, pero ese líquido tiene bastante contenido en sales, entonces, ¿qué es lo que pasa? Al momento de que el líquido se evapora, ¿qué empieza a cristalizar? Empieza a cristalizar las sales, pero al momento que cristaliza las sales, esas sales, la sal obviamente son como granos, ¿no? Aumenta su volumen, entonces, ya no solamente es líquido, o sea, no es sal disuelta, sino es sal en grano, con un aumento de volumen, entonces, por eso es que se tienen estos huecos, estos huecos son de granos, de sal, o otro, o yeso puede ser también que es otro, sulfato, que han estado ahí, pero obviamente han sido lavados, y esto que queda como redes, son arcillas, o sea, es como, se puede decir como barro, porque, dése cuenta que el agua que tiene, el agua tiene, no solamente tiene sales, ¿no? No tiene arcillas, tiene carbonato, y esto es lo que queda, ¿no? Esto sí se impregna bien, como son arcillas, ustedes saben que el barro se pega y se, se compacta bien, pero las sales son lavadas fácilmente, ¿no? Imagínate, tú tienes un cubo de sal, échale agua, se disuelve rápidamente, entonces, esta es una cara de una roca, donde ha sido fracturada, es una cara, y esto es lo que ha quedado, ¿no? Se ha lavado todos los granos de sal, a partir de lo cual se fracturó la roca, y solamente queda estas redes. Esa es la Yolocastía, ¿ya chicos? Y, bueno, ahí está simplemente, igual, mi diapositiva, lo voy a pasar luego, chicos, para que quizás a ustedes les dé un repaso, si ustedes le quieran leer, ¿no? No sé, todo el, todo el, todo el texto, ¿no? Si ustedes lo quieren leer, luego den un repasado, yo lo voy a pasar encantado, la vida, pues simplemente, yo explico mis palabras, porque quizás lo entiendo un poquito mal, ¿no? Ya bueno, ahora lo, voy a explicar lo que es desintegración, la desintegración granular de, de la roca, chicos, eh, no sé si han ido alguna vez a Chosica, no estoy seguro, si es que han ido bacán, creo que con algunos chicos de los que están aquí, si hemos ido, hemos ido a campo de Chosica, y, y esta desintegración granular, se ve bastante, bastante bien, ¿por qué? Porque en Chosica, la mayoría de rocas son granitos, granadioritas, y como ustedes mismos me dijeron, ¿no? ¿Qué tiene un granito, ¿no? Hablando granito, granito principalmente que tiene cuarzo, pelespato, plagioclasas, los minerales negritos principalmente son biotitas, entonces, eh, ¿qué es lo que pasa, no? Obviamente estos minerales negritos, como tienen bastantes, se van a ir digregando, ¿no? Van a ir partiendo la roca, ¿y qué pasa? Ahorita voy a explicar con una gráfica, las plagioclasas son bastante, bastante alterables, ¿no? Como que no son estables a la meteorización, entonces, estas plagioclasas que eran duras, al inicio de la roca, se van haciendo suaves como, como arcillas, van pasando a ser arcillas, y toda la roca, lo que era dura, se va disgregando, pero, y entonces ustedes me dirán, ya Luis, pero, ¿qué son estos granitos, no? Se ven bastantes granitos, 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 como azúcar, ¿no? ¿Qué minerales? Desde el, mi compañero, me decía, creo que lo mencionaron el clase pasada, el más fuerte de todos los minerales es el cuarzo, el cuarzo, pucha, a menos que le metas un combazo, no, no se altera, ¿no? O sea, tú le echas así, un buriático al cuarzo, el cuarzo está ahí, bacán, no se hace nada, entonces, todos estos granitos son cuarzo, ¿no? La plagioclasa, la hortosa, que usted me ha mencionado, los pelepatos, las biotitas, se alteran, se hacen, se hacen leña, no pasan a ser arcillas, pero el cuarzo se queda, entonces, cuarzo y quizá algunos, algunos, unos pedacitos de hortosa, también puede ser que aguantan más o menos, pero principalmente es cuarzo, entonces, todo, todo este suelo, ¿qué va a ser? Va a ser un suelo medio arenoso, y estos granos de arena van a ser de cuarzo, cuarzo y un poco de pelepato, como les digo, entonces, es lo que, es lo que le dije, ¿no? Se podría decir, es como una combinación de termofracción, pero en granito, más que todo, ¿ya? En rocas graníticas, si tenemos un ambiente donde tenemos bastantes granitos, y ocurre esto, vas a obtener esto, ¿no? Un suelo bastante arenoso, de, y al final vas a tener, granitos de cuarzo y hortosa, ¿no? Eso, esto es lo que se ve bastante, si tenemos la posibilidad de ir, algún día, después de, de todo esto de COVID, iríamos ahí, ¿no chicos? Para que ustedes se den cuenta de todo eso, ¿no? Y al final del tramo hay una, hay una mina abandonada, y hay unos minerales interesantes ahí, por, por chocica, sería buena también, y algunas. Ah, ya, como les decía, esto, aquí, esto es una gráfica experimental, aquí se puede explicar muchísimo mejor, esto es, la roca original, es un neis granítico, o un granito, que prácticamente, en composición, es lo mismo, ¿ok? Entonces, miren, en la izquierda, pero me voy a poner mi, mi puntero, ya, acá en la izquierda, vemos todos los minerales, que tiene al inicio la roca, como ustedes me dijeron, tiene plagioplasa, tiene cuarzo, y tiene felespatos, ¿ok? El felespato se refiere a la hortosa, entonces, miren, al inicio, todos tienen como que, 30, 30, 30, o 30, 30, 40, ¿no? Que es el 100%, pero, mira, a medida que la meteorización, se hace más fuerte, acá hay una meteorización sencilla, fuerte, y como que ella es demasiado fuerte, ¿no? ¿Qué pasa con los minerales? Miren, 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 por ejemplo, la línea de la plagioplasa, acá está bacán, ¿no? Cuando no hay, no hay meteorización recientadita, está cubierta, está bacán la plagioplasa, ¿no? Miren, pero, de ese cuenta, la plagioplasa, a medida que, se meteoriza, o los agentes meteorizantes, la atacan, su, su bajada exponencial, ¿no? Entonces, la plagioplasa es bastante débil, se meteoriza al toque, al toque se altera, entonces, con esta gráfica interpretamos eso, entonces, el primero que se va, que no aguanta, o que se va a alterar, es la plagioplasa, ¿de ahí quién le sigue? miren, el pelespato con el cuarzo, ahí está, se da mecha, hasta la meteorización, como que sencilla, ahí están los dos, ahí aguantando, tienen un mismo comportamiento, pero miren, cuando pasa una meteorización fuerte, el cuarzo, pucha, todavía aguanta, o sea, si bien es cierto, baja un poco, pero todavía aguanta, ¿no? y al final, hay un cuarzo de un 30%, más o menos, pero, ¿qué pasa con el pelespato? también el pelespato, el pelespato dice, ah, ya no aguanto más, dijo, ya me altero mejor, dijo, y ya se va alterando, hasta también llegar a un punto, con la plagioplasa, pero aguanta un poquito más, entonces, pero, entonces, y ustedes dirán, ya Luis, pero, entonces, ya estos minerales, ya bacán, no sé, se alteran, pero, esa alteración, ¿a qué pasa? pero, dense cuenta a mí, de quién está creciendo, él, obviamente sabemos que no hay arcillas, en nuestra roca ínea primaria, pero a medida que se meteoriza, o se altera, miren quién va creciendo, el caolín, el caolín es un tipo de arcilla, entonces, este caolín, ¿es por qué? porque esta plagioplasa va descendiendo, y él se va formando, a partir de la plagioplasa, y el pelespato va descendiendo, se va sumando, va formando, o más caolín, entonces, vemos que a partir de ellos dos, principalmente, se va formando más arcilla, ¿no? por eso es que vamos a tener nuestro suelo, al suelo a partir de un granito, vamos a tener que estar compuesto de arcillas, o de, en este caso, como se puede decir, vulgarmente hablando, de tierra, o barro, y cuarzo, ¿no? por eso es que tenemos ese suelo medio, medio arenoso, ¿no? entonces, eso sería, sería la explicación, ¿no? como a partir de una roca tan dura como es un granito, como estos minerales se alteran, y se va formando todo este suelo, ¿no? ya, creo que, a ver cuántos días puedo ir, un ratito, ya voy, está bien, ¿me falta? ya, está bien, ya, ahora voy a explicar lo que es, la materialización química, chicos, simplemente porque mencionarlo también, creo que todos en algún momento, hemos visto, o, o creo que, simplemente cuando, por ejemplo, cuando comemos una manzana, la manzana la dejamos, en la mesa un ratito, y al ratito, nada más ya está, color medio marrón, rojizo, ¿no? ¿por qué? porque está expuesta al oxígeno, ¿no? y encima como es materia orgánica, la manzana igual, y que es lo mismo que pasa con las rocas, si bien las rocas, no tienen tanta materia orgánica, algunas, ya está, tienen, por ejemplo, tienen pirita, que es un mineral que tiene hierro, y este, y por ejemplo, algunas tienen eso, o por ejemplo, tienen biotita, que también es en su fórmula, si lo han visto, tiene hierro, la sorblenda también tiene hierro, en su fórmula, entonces, ¿qué pasa con este hierro? un ratito, ¿qué pasa con este hierro? al entrar, obviamente, llega lluvia, que es el agua, llega oxígeno, que es la atmósfera, está llena de oxígeno, y ¿qué va a formar? sulfato, ¿no? este sulfato, y este sulfato ferroso es esto, bueno, es estas coloraciones rojizas, amarillentas, que hablando mineralógicamente, son limonitas, limonitas, perdón, limonitas, y bueno, quizá acá hay matita, que lo van, lo van a ver, voy a hablar con Tony, para que también, quizá un, por ahí un cursito, de mineralogía, básica, para que tengan en cuenta, los minerales principales, que van a ver, más adelante, los demás ciclos chicos, y es bastante importante, conocer mineralogía, entonces, y también se forma, ¿qué es esto? yo creo que la mayoría de los aves, es ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, este es el problema, ¿no? Por ejemplo, creo que la mayoría de los aves, he escuchado, que por ejemplo, los relaves mineros, en el relaves mineros, en toda mina, hay bastante pirita, es de por sí, la pirita es como que mineral, ah, bacán, yo me llevo bien con todo, yo estoy ahí, no, yo me formo, pero ¿qué pasa cuando los relaves, los ponen al interferio, ¿no? Si hay bastante pirita, imagínense que, se forma ácido sulfúrico, ese ácido sulfúrico, se va con el agua, y si llega a los ríos, ¿no? Puede ser que la gente se queja, bastante, de la contaminación, de todos estos relaves, ¿no? Obviamente, ahora hay más normas ambientales, debajo de estos relaves, se ponen geomembranas, y hay un mayor control, ¿no? Pero antes, este era el proceso, ¿por qué los ríos se contaminaban tanto, ¿no? Imagínate, tomar agua con ácido sulfúrico, ¿no? O sea, ya preocupante, ¿no? Pero, simplemente, ese es el proceso de oxidación, que suja en la roca, ¿no? A partir de algunas minerales presentes. Bueno, esto más que todo, para mencionar a chicos, esto lo voy a mencionar mejor en este gráfico, ¿ya? Este gráfico, o bueno, perdón, esta imagen, las rocas eran calizas, voy a explicar más adelante, qué es una caliza, pero una caliza, está compuesta de carbonato y calcio, que es calcita, principalmente, que está aquí, qué es lo que pasa con esta caliza, Que está compuesta de, de, de esta, ¿no? De carbonato y calcio, ese carbonato y calcio, al interactuar con CO2, que hay en el ambiente y con agua, se va a formar bicarbonato de calcio, ¿no? Que es bastante soluble, y a medida que el agua, pasa por estas rocas, o sea, el agua, estas rocas, va creando pequeños canales, ¿y por qué? Porque esta agua, está disuelta, no es bicarbonato, esto ya no es estable, y va a pasar a ser bicarbonato de calcio, y se generan, estas pequeñas canales, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros veamos esto, en rocas, entonces va a decir, ah, puede ser una caliza, que sufrirte el proceso de disolución, o también puede ser carbonatación, cualquiera de los dos. Y bueno, esto, finalmente, para esta primera parte, la metodología biológica, ¿no? Como dije al inicio, vemos qué tan fuerte puede ser el crecimiento de plantas, árboles, y cómo pueden destruir una roca, ¿no? En la parte izquierda se ve bastante bien, cómo la partió por la mitad, ¿no? Y el árbol ha seguido creciendo, ustedes dirán, pero ¿cómo es posible, ¿no? Obviamente las raíces, a medida que crece, se aumentan, va creciendo su volumen, ¿no? Y van expandiéndose, y son varias raíces, la roca obviamente, al cada día ser más meteorizada por los agentes, por el aumento de volumen de esas raíces, se va a desfracturar, ¿no? Y va a ir cediendo espacio a los árboles, plantas, en la imagen de derecha se observa muchísimo mejor, cómo todas estas raíces de árboles, han afectado bastante, ¿no? Esta es una construcción, así, y ha sido bastante afectada por, por este crecimiento de las raíces, los árboles, ¿no? Es una meteorización biológica. Bueno, hasta ahí chicos, la primera parte, primero antes de pasar al Cajut, no sé si tienen alguna pregunta, consulta, ya, bueno, nos quedamos aquí, ya, ahora sigamos con, esto que es, acá he puesto imágenes bastante, bastante interesantes, como le dije, la erosión al inicio, ahora tocándolo más a fondo, la erosión, más que todo, ya es, si bien es cierto, ya es un proceso de meteorización, pero ya combinado con un arranque, ¿no? Ya es, ya no es in sitio, sino que toda esa meteorización, ya engloba un arranque, un pequeño transporte de sitio, ¿no? Ya empieza a, como dicen, no sé, se produce una remoción del material meteorizado. Aquí en la parte, en la parte izquierda, en la imagen izquierda, mira, aquí hay dos, este, dos, bueno, para mí, hay dos motivos, porque sea cual, se ha podido dar. Yo voy a explicar, Quizá otro me diga, no, también parece, no sé, otra cosa. Ya, mire, aquí, usted dirá, no, oye, ¿cómo es posible, no? Que aquí haya, esté tan delgadito, y acá tremendo lo que se hace encima, ¿no? No me van a decir como, como esos documentales, ¿no? Los ovnis, los ovnis, que machu pichos, todos los ovnis, ¿no? Espero que no me digan eso, ¿no? No sé, a ver, de repente, quizá, un minuto para que la piensen, y escriban en el chat, ¿por qué? O sea, ¿por qué creen que aquí es delgadito? O sea, aquí es delgado, y todo esto está tremendo lo que encima, ¿no? ¿Cómo puede suceder? Quizás lo comentan algo rápido, y si activas el ovni, mucho mejor. A ver, chicos, no sé, una idea, normal, cualquier cosa, menos los ovnis, eh, que haya podido hacer. A ver, por el límite de saltos, de los granos de arena, ya, yulisa, a ver, ¿cómo sería más o menos, cómo, cómo es eso de los límites de saltos? Eh, no sé si me podías explicar un poquito mejor. Sí, es que eso es un yard tank, creo, lo que pasa es que, eh, lo, la arena, es estimulada por el viento, entonces, solamente tiene un rango de altura, a la cual llega, por eso es que, solamente tiene que erosionar, esa, esa parte de la roca. Ay, o sea, tú dices que el viento, o sea, el tamaño de la arena, o sea, el viento transportado de arena, hasta este nivel nada más, y erosionó sobre esta parte. Sí, algo así leí de los yard tank, que les hacía eso. Ah, bacán, no, no, no se me había, no se me había ocurrido, pero sí, podría ser, podría ser, no es, la verdad que tiene, sí, tendría sentido, podría ser, es bastante buena tu, tu acotación. A ver, a ver qué más me dice, tipo roca, composición, resistencia de rocas a mi sesión, la roca de río tiene mayor gruesa, ya, sí, ya la confirmo, ahí sí, ahora sí, todos dicen, confirmo, no, es válido, vende de cursa. No, sí, la verdad que es bastante, bastante convencional lo que dice, eh, Yuliza, por dos dice Yuliza, ya, eh, ya bueno, no, la verdad que sí, me sorprendió bastante tu respuesta, Yuliza, puede ser, no, de repente si los tamaños de arena, son de un determinado tamaño, quizá no, el viento no tiene suficiente fuerza, ¿no? De repente solamente lo arrastra y lo levanta un poco, y esos granos empiezan a erosionarse en esta parte, puede ser, puede ser, un buen punto, eh, acá Yuliza, muy bien tu respuesta, el, después me dijeron un tipo de roca, también, ese sí lo había pensado, por ejemplo, que esto sea una roca, eh, con menor, eh, se puede decir, eh, compactación, o sea, una roca más erosional, por ejemplo, no sé, pues, que acá tenga, eh, un banco de lutitas, que son puras arcillas, y acá un banco de arenicas, o un banco de, no sé, pues, un andesita, un material volcánico, no puede ser, obviamente no se ve bien el contraste, ¿por qué? Porque toda la capa externa está erosionada, ¿no? Y parece que es lo mismo, así que, puede ser lo que dijo Yuliza, puede ser lo que digo, no, que este pedacito sea diferente, en tipo de roca, al de acá arriba, y este, los dos han sido erosionados de la misma forma, pero este aguantó menos, puede ser, y lo otro, es que, no sé, puede ser que esto esté cerca de un frente de playa, o en algún momento, como sabemos, en un tiempo geológico, todo esto, ahí ha estado cubierto de agua, hasta este límite, ¿ya? Un ratito, voy a poner esto, ya, ahí ha estado cubierto hasta este límite, no sé, puede ser, y luego, obviamente sabemos que hay, a lo largo del tiempo, hay bajadas y subidas del mar, ¿no? En algún tiempo, de repente, el agua marina está afectando toda esta zona, y en algún tiempo retrocedió, y dejó esto, ¿no? Puede ser, puede parecer, ahí creo que han comentado, luego en el chat, lo que es, secciones diferentes de una marca, secciones diferentes de una marca, ¿cómo así, Héctor, no sé si me puede explicar un poco tu pregunta? Con toda confianza, Héctor, no sé si, yo me puedo con la escribe, claro, o sea, la roca como tal, es sometida, lo que explicó hace un momento, la misma idea era, ¿de mi idea de Yulissa? No, sí, sí, creo que la que explicó hace un momento, ¿que sean diferentes tipos de roca, o cómo? Ah, sí, sí, diferentes tipos de roca, por eso erosiona a diferentes velocidades, ah, claro, abajo por eso erosionado más rápido, ajá, claro, exacto, sí, está bien, claro, de abajo es diferente tipo de roca, como le dije, menos, que aguanta menos, y como que, este aguantó más, obviamente, si le pones un millón de años más, obviamente, esta también, vuela, bueno, ya esto ni que decir, ya desaparece todo, se hace areñita, pero, pero, eso sí podría decir, como le digo, lo que es el nivel del mar, que ya estaba acá, y luego, bueno, bacán, 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 me gusta su respuesta, chicos, están con level, a ver acá, yo no creo que, yo creo que los dinos, nada más los que han ido a ese lugar, saben, saben la respuesta, bueno, a ver, yo voy a esperar, a ver, lo voy a tener un minutito, para que la vean, la imagen de la derecha, y me digan, qué, qué piensan que ha ocurrido aquí, no, o dónde está la erosión, dónde está la meditación, o no sé, a ver si, si se les ocurre algo por ahí, normal, chicos, vean bien, porque hay varios tipos de meditación acá, a ver si me dicen, ya esta meditación puede ser, normal, pero hay una principal, no sé si lo pueden escribir en el chat, chicos, de aquí, de la imagen de la derecha, ni Tony, creo que se acuerda de esto todavía, a ver, nos pregunta después, sí, o sea, Pato, creo que también, en las, en las partes iniciales, o sea, nosotros estamos haciendo la metodología, sí, damos, como que una pequeña introducción, para los chicos que están en primeros ciclos, y justo hemos tocado esa, o sea, justo, así que, deben saber la respuesta, Diego, si no me equivoco, los que entraron temprano, a las tres y media, como que hacemos, terminologías, para que, les apoyen, y quizás, los de primeros, primer y segundo ciclo, no saben, pues, no saben que es un estrato, no saben que es sedimento, y ya pues, hacemos, la iniciativa, me gusta bastante, es verdad que, ayuda bastante, explicaré vocabulario, para que se vayan familiarizando, con todo eso, entonces, sí, supongo que sí saben, a ver, ahí sí me han escrito, Hoover, Eric, Antonio, claro, está bien, ya, bueno, para los chicos que, quizás no han ido, lamentablemente, no podemos ir, chicos, de verdad que yo por mí, normal iría, pero no sé si por acá, esto es este morro solar, caraballo, de chorrillos, el chorrillos, por allá, por la, por el Salto de Fraile, por el restaurante de Salto de Fraile, por los regatas, es aquí, ¿no?, esta es la formación Salto de Fraile, que está compuesta de areniscas, principalmente, son areniscas cuarzosas, si no equivoco son balaginianas, creo, ya, entonces, ¿qué se observa acá, ¿no?, principalmente, si ustedes viven, se ven los estratos, ¿no?, creo que también ya les explicó lo que son estratos, se ven que tienen una inclinación de esta forma, los estratos, los estratos no son siempre horizontales, la mayoría de veces tienen ciertas inclinaciones, en este caso, se inclinan hacia el mar, ¿y qué es lo que ha pasado aquí?, ¿dónde está la metalización?, ¿no?, obviamente hay una metalización de parte del agua, me pueden decir, ¿no?, de repente una yaloclastía por ahí, que también puede ser, está bien, en este sitio hace bastante calor, pero hay una termofracción leve, puede ser, también, no me voy a decir que de gelifracción, obviamente, pero el principal, lo principal es que si vemos esto, ¿no?, vemos este hueco, vemos este hueco, y este hueco sigue por acá, y si vemos, obviamente en la foto no se ve tan bien, pero esto se proyecta hacia allá, y ahí así se ve, entonces, esto es un dique, ¿no?, creo, creo que en la clase pasada sí se tocó, no sé si está bien aplicado también, bueno, un dique obviamente es un cuerpo, un cuerpo, en este caso vertical, o semi-vertical, generalmente a veces, que corta, ¿no?, que corta a los estratos, en este caso, las capas sedimentarias, y, pero, ¿qué pasó?, oye Luis, ¿pero dónde está el dique?, no lo veo, obviamente, ahí está la metalización, o la erosión, ¿no?, este dique fue arrancado, o fue, este dique es un dique, un dique andesítico, y una andesita está compuesta de, de plagio clases principalmente, ¿no?, y ¿qué es lo que dije?, ¿no?, disculpe chicos, están que, a ver, pasan los churros por acá, y como que no me dejan hablar bien, ya, espero que se vaya, ya, entonces, como le digo, ¿no?, he pasado un dique andesítico, y un dique andesítico está compuesto de plagio clases principalmente, entonces, yo que les dije en el gráfico, las plagio clases se erosionan bastante fácilmente, y pasan a ser vacías, pero esto hablando en un tiempo geológico, ¿ya?, en un tiempo geológico el agua ha erosionado, meteorizado tanto, que ya, pues no se voló todo ese dique, y obviamente, estas a ser arenijas cuarzosas, obviamente estas son arenijas compuestas de cuarzo, que lo voy a hablar más adelante, no se han, no se han erosionado, pues no, porque el cuarzo, el cuarzo es el machazo, pues no aguanta, entonces, por eso es que, estas capas, si bien, están cerca del mar, pero aguantan también estas capas de beniscafo altosas, entonces, todo ese dique ha sido erosionado, pero acá todavía aflora, porque lo protegen las demás capas de beniscafo, ¿no?, por ese lado aflora un poco, ¿ya?, si se da la oportunidad, si me gustaría ir con ustedes, para poder ver todo eso, ¿no?, sería, sería un buen, una bonita salida de campo, a ver, siguiente, ya, a ver, yo puse ahí el primer, creo que me mencionan en el chat, los agentes erosivos que hay, o que ustedes piensan que hay, los agentes erosivos, yo he puesto uno, que es el, en este caso un río, ¿no?, que es el caso de los ríos, ese es uno, a ver si me mencionan más, los agentes erosivos, ¿no?, en el chat no sé si me pone a ver, los agentes erosivos chicos, que ustedes piensan, ¿cuáles son según ustedes?, ¿cuáles son los agentes erosivos?, porque acá faltan, cuatro creo, si no me equivoco, claro, faltan cuatro agentes erosivos más, así que a ver si, si me lo mencionan en el chat, por favor, a ver chicos, no sé si me lo mencionan, para ver qué tal, a ver por favor, y a ver, biológicos, ya, yo le he dicho en este biológico, con gente, aire, ya, mar, viento, hielo, me dice Pamela, los árboles, aire, río, el agente, ese río, la atmósfera, viento y vegetación, agente, lasear, eólica, marina, ah, hemos chorado, ya, ya mirad, yo, vamos a ir descargando, pero no, yo he dicho, desde el cuento de lo que digo, agentes erosivos, cuando yo digo agentes erosivos, es que ese agente, tiene el poder, de ya transportar, o arrancar los sedimentos, que se han formado, o los pequeños detritos, que se han formado ahí, por la meteorización, por ejemplo, la parte de los árboles, no creo que, los árboles, es algo in situ, ¿no? generan una meteorización, pero no, los árboles no caminan, no, no dicen, ah, ya yo me voy a llevar un poco de segmento, no, entonces, pero, después me dicen, aire, río, el aire sí, el aire tiene suficiente fuerza, para llevarse, o para transportar, ¿no? los sedimentos pequeños, claro, está bien, río, también me dice, Fran Valenzuela, está bien, el río, el viento, la vegetación, como dije, no puede ser, no es un agente erosivo, es un agente meteorizante, la atmósfera, la atmósfera, si nos referimos como atmósfera, quizá, a la temperatura, o algo así, la temperatura, tampoco es un agente erosivo, ¿no? sino es un agente meteorizante, después de Sancari, me dice, un agente glaciar, los glaciares transportan sedimentos, transportan sedimentos eólicos y marinos, exacto, pluvial, la gravedad, ya, no me había puesto a pensar en la gravedad, pero puede ser, puede ser, ya, los glaciares, también pluvial, ya está bien, está bien la clase chica, ya, entonces, como dije, no, serían los ríos, el mar, como mencionaron, los glaciares, el viento, ahí, eso no, perdón, pensé que tenía nada más, pero esos serían los principales cuatro agentes, ¿qué hay, no? y acá faltaría quizá agregar la gravedad, ¿no?, como también mencionaron, está bien. Bueno, esto, es simplemente para que quizá lo lean, lo voy a explicar ahorita en un gráfico, la forma de transporte de los clastos, al momento en que están meteorizándose, ya, a ver un momento, ya, ahí está, con este, con este grafiquito lo voy a explicar mejor, como les digo, esto, lo anterior es para que, cuando les pasen video, pues chicos, si quieren, lo lean para que repasen, para que tengan un marco teórico quizá más, más, más profundo, ya, bueno, ahora con este grafiquito, como vemos, tenemos aquí clastos de todo tamaño, hay clastos grandes, estos clastos grandes, todo esto, imagínense que están en un río, ya, todo esto es un flujo de agua, está en un río, y esto es la parte de aquí, de al fondo, es, obviamente ya son, no sé, roca, no sé, o lo que está, la parte del fondo del río, ¿no? entonces, todos estos clastos grandes, pequeños, más pequeños, más chicos, están en, transportándose, ¿no? Y ahora, este, estos clastos grandes, obviamente, el agua, o el río, en este caso, sabemos que hay ríos que tienen mayor fuerza, y el río que tiene menor fuerza, mayor color, menor color, etcétera, estos clastos, los clastos grandes, obviamente, el río no va a tener fuerza de levantarlos, o de, de, de transportarlos, se puede decir, flotando en ellos, ¿no? Porque pesan mucho, no pueden, no tienen suficiente fuerza, entonces, ¿qué hace este río, si viene cierto fuerte? Es un E2, ¿lo transporta, o no lo transportan? Pero si, si no lo transporta, y la, la, la masa rocosa, o, perdón, el sedimento es bastante grande, se queda, se queda ahí, ¿no? Se queda ahí estancado, pero si puede transportarlo poco, lo va a transportar rodándolo, ¿no? A la junta lo rodará, lo rodará, lo rodará, ¿no? Ese es la, la, la primera, eh, el primer método que es la atracción, se va volcando, 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 ¿no? Entonces, esa es la, esa es la primera forma con los clastos más grandes, pero, ¿qué pasa si yo tengo clastos un poco más pequeños como estos? Pero también son pesaditos, entonces, ¿qué pasa? El agua lo que hace, ah, tengo fuerza acá, pucha, pues disminuyo, como que, los hace saltar, ¿no? Acá lo, acá lo transporta, pero por el mismo peso cae, luego lo transporta y caen, luego lo transporta y caen, ¿ya? Este es el proceso de saltación, pero, ¿qué pasa si yo tengo clastos más pequeñitos tamaños de las arenas, de las arenitas, así como las arenas de playa? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo clastos más pequeñitos? ahí el agua o el flujo tiene la suficiente fuerza de llevarlos en suspensión, o sea, ya no, ya no están chocando con el fondo, si no los llevo por acá, va acá, por acá en suspensión los llevo. Y se depende si tengo clastos más chiquitos, ah, yo me voy más arriba porque, pucha, floto más, tengo menos peso, puedo ir más arriba. Y si yo soy más pequeño, voy a, en forma arcillas, que son clastos mucho más pequeñitos, menos pesados, y van más arriba, ¿no? Prácticamente van flotando encima del flujo de agua, ¿no? Entonces, primero tenemos tracción, donde los clastos ruedan o se vuelcan, tenemos saltación, que los clastos rebotan, tenemos arenas en suspensión, limo en suspensión, y arcilla en suspensión. Simplemente la arena, limo y arcilla, se diferencian por el tamaño de la granulometría, ¿ya? La arena es un poquito más gruesa, limo menos, la arcilla mucho menos gruesa, los granitos. ¿Ok? Entonces, eso sería, sería la diferencia. Les explico esto, chicos, porque más adelante, quizá en un curso, no he podido, no puedo abarcar todo, porque hablar de cimentología, de estrategia, mira, pucha, me tomo por lo menos tres clases, y de bastantes horas. Y quizá en una clase más adelante, se puede explicar por qué, no, qué es lo que produce esta saltación. Todos estos procesos, producen, ajá, me olvidé el término, producen signos, como signos sedimentarios, o huellas, que en el futuro se van, cuando ya se litifican estos, quedan estas huellas, y nosotros podemos interpretarlas, y darles un sentido, pues, ¿no? Eso ya se podría hablar un poquito en otra clase. Ahorita, creo que les quede claro más que todo, cómo se pueden transportar los clases, ¿no? Ah, ya, y finalmente, si por ejemplo, si yo tengo sales, por ejemplo, sales en mi agua, o en este caso, en el flujo de río, obviamente, estas sales, gracias a la gran cantidad de agua, no van a estar flotando, ¿no? Si no, estas sales se van a ir en solución, como puede ser, de repente, yo tengo sal marina, o yeso, esto se va en solución, no se va a transportar. A ver, déjame un ratito, ya, sí, está bien, esta es la última día por esta parte, la idea de Cajut. Ya, chicos, simplemente este diagrama es bastante importante, lo van a ver también en el curso de sedimentología, cuando lleven con el doctor Tevez, y estoy seguro que les va a enseñar, y seguro, a veces les tome examen de esto. Como les digo, no, simplemente una arena, un limo, acá hay una grava que es mucho más grande que una arena, un limo, estos son tamaños de granulometrías, aquí en la vertical tenemos la velocidad de flujo de agua, entonces, ¿cómo se interpreta esta gráfica? Por ejemplo, si yo tengo una grava a una velocidad de 1, mi velocidad de flujo tiene 1, mi río tiene una velocidad de flujo 1, la voy a intersecar, y es una grava de, no sé, pues de 2, de 2, de 2, o de 10 milímetros que está acá. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una grava de 10 milímetros, una velocidad de flujo de 1, de 1 centímetro por segundo, ese flujo de agua no va a ser, o sea, no va a ser capaz de transportar ese clasto, o esos clastos que hay de esa misma granulometría. Entonces, yo voy a estar en mi zona de sedimentación. ¿Ok? Entonces, mi clasto va a estar ahí fijo, no se va a mover, va a estar estancado. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo tengo, o sea, yo tengo de repente, igual, mi velocidad de flujo de 1, pero en este caso, yo no tengo gravas, yo tengo arenas, yo tengo una arena por aquí, de este tamaño, miren acá, ya cae aquí. Entonces, ahí, yo si voy, mi flujo de agua, si va a tener la suficiente fuerza de transportar mis arenas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa si yo de repente tengo limos? Con mucha razón, porque el limo es más chiquitito, entonces el limo se transporta acá, lo mando con una velocidad de flujo pequeña, con una velocidad de flujo 0.1, un limo se va a poder transportar. Entonces, ¿pero qué pasa acá? Miren, por ejemplo, si yo tengo una grava, con una velocidad de flujo 100, ¿ya? Ustedes me dicen, si bien es cierto, ya pasó la zona de transporte, que es aquí, y ya pasó una severa erosión, pero, ¿qué quiere decir con una zona de erosión? Que al hacer la velocidad de flujo tan alta o tan fuerte, todas estas gravas, o estos bloques de, estos detritos, se van a chocar entre sí, y se van a comenzar a erosionar. ¿Ya? Todos estos bloques, la velocidad tan alta, se empiezan a chocar, a chocar, y se empiezan a disgregar, entonces, ¿ok? Entonces, eso pasa cuando la velocidad de flujo es alta, ¿ya? Pero, igualmente pasa con una arena, ¿no? Igualmente pasa con el limo. Entonces, simplemente esto es para, para interpretar, ¿a qué? O sea, si yo tengo, o sea, si yo tengo, ¿qué granulometría? ¿Cuál es la velocidad de flujo? ¿En qué zona yo voy a estar, ¿no? Si yo tengo bastantes gravas, no voy a esperar que mi, que mi río lo transporte fácilmente, ¿no? Entonces, este gráfico simplemente, es para interpretar eso, ¿no? Y, como le digo, en la parte de estrategia, ahí ya se aplica un poquito más, todo este concepto, ¿no? Ya, entonces, como les decía chicos, van, los sedimentos van a llegar a la cuenca, en un determinado momento, entonces, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Se va a presentar este proceso que es de diagénesis, ¿no? Que, como dice acá, en la etapa final, es donde ya se va a formar la roca sedimentaria, pero antes de formarse esta roca sedimentaria, va a ocurrir, uno, dos, tres, cuatro, cinco procesos. El primer proceso, es que, se acumula todos estos sedimentos, ¿no? Todos estos sedimentos se van acumulando, capita por capita, capita por capita, ¿no? Como siempre llega. Por eso es que las rocas sedimentarias son como capas, son estratos, son rocas estratificadas, son capas relativamente horizontales, y paralelas entre ellas, ¿no? Entre cada capa. Entonces, luego, voy a explicarlo, esta parte de acumulación, nada más lo que quería mencionar acá, luego simplemente son conceptos, lo voy a explicar más que todo mediante imágenes. Miren, quiero, estas dos gráficas más que todo sirven para explicar la parte de diagénesis, ¿dónde está? Este es un cuadro, un gráfico, de presión versus temperatura, donde, esto, esto, por ejemplo, los procesos magmáticos, que está acá, ocurren a temperatura de 1200, 1300 grados, ¿no? Obviamente, no, la diagénesis no es así, pues, ¿no? La diagénesis ocurre en temperaturas menores, obviamente, estás llegando a una cuaca sedimentaria, estás depositando capa tras capa, pero no vas a, imagínate que todo, todo tu segmento llegue, le metas 1400 grados, lo quemas, ¿no? Se funde, el toque, los sedimentos. Entonces, la diagénesis solamente va a ser estable, hasta 200 grados, después de 200 grados, ya va a llegar a un punto, donde esto se va a empezar a una fase, a metamorfizar, este es otro tema que también se va a tocar, espero, si no me equivoco, creo que sí, se va a tocar luego, es un tema bastante amplio, metamorfismo, pero es donde las rocas, o sea, todo este límite se forman rocas sedimentarias, en este, en este cuadro, traído verde, que llega más o menos a un, con una temperatura máxima de 200 grados, y una presión máxima de 10 kilovatts, ¿ok? O hasta menos, ¿no? Según esta gráfica de la izquierda, eso está menos, 8, debe ser por ahí, pero la temperatura máxima, la diagénesis es 200, si pasa de 200, ya empieza a metamorfizarse, y ya no se considera roca sedimentaria, ¿ok? Entonces, estos procesos sedimentarios ocurren de 0 a 200, y con una presión más o menos máxima de 8 kilovatts, ya, ahora quiero que, quiero explicarles, después de acumularse todas estas capas, se acumulan, como les digo, en un fondo marino, en el fondo marino tenemos bastante agua, entonces, esas capas, obviamente, si son sedimentos, pero entre capa y capa de sedimentos, tienen bastante agua, ¿no? de parte del mar, ¿no? Entonces, pero a medida que, la capa que está abajo, se le pone una capa encima de sedimentos, y así sucesivamente, capa tras capa, la capa que está más abajo, obviamente, tiene una mayor presión, ¿no? Está sometida a una mayor presión, entonces, ¿qué pasa con eso, no? Los plastitos, tienen a apretarse, o juntarse más, ¿y quién sale? sale toda esta agua que estaba ahí, ¿no? Entre esos foros, o entre los plastos, se empieza a salir, se empieza a salir toda esta agüita, y empieza a compactarse cada vez la capa más baja, ¿no? La capa de que está más sometida a la presión, entonces, este es el proceso de compactación, ¿ok? Luego, ¿qué sigue? Entonces, al momento que sale el agua, obviamente, esta agua, obviamente, no es agua, no es agua destilada, ¿no? Es agua, es agua marina, que está compuesta de arcillas, bueno, que tiene arcillas, tiene sales, tiene sulfatos, entonces, aquí en la imagen de la, de abajo, ya ocurre la cementación, acá tenemos los plastos, no sé, pueden ser plastos de, de fragmentitos de roca, pueden ser cuarcitos, pueden ser varias cosas, entonces, pero vemos que acá hay una, perdón, un cementante, ¿no? Si me dice la matriz, ¿qué es lo que se llaman? Los plastos son los grandes, la matriz son los, son los plastitos bien pequeñitos, que ayudan también, a darle consistencia a la roca, y el cemento, es lo que, con su mismo nombre le dicen, ¿no? Es lo que cementa la roca, es como un, como una, una masa, que, que le da compactación a la roca, ¿no? Entonces, ¿y este cementante de dónde viene? De aquí, bueno, de los fluidos que se han escapado, pero estos fluidos que se han escapado, han dejado sus arcillas, sus carbonatos, y esto es lo que rellena lo último, bueno, como es una masa, lo rellena, simplemente se mete por donde encuentra espacio, y lo rellena, y lo cementa, ¿no? Entonces, en términos de cronometría, están los plastos no grandes, la matriz, que son los plastitos bien pequeñitos, y el cemento, así sería, ¿no? ¿ya? Ahora, ahora quiero que, simplemente, esto para explicar, no piensen que es oro, chicos, esto es pirita, creo que ya lo explico a mi compañero, si no, como le digo, voy a hacer un taller de mi analogía también, para que ustedes lo puedan ver, esta es pirita, pero lo que tenemos aquí, vemos aquí, ¿no? Tenemos un fósil, este fue un amonite, pero que está piritizado, este amonite, eran, como se puede decir, dándole una analogía actual, como unos caracoles, algo así, pero, pucha, bien, bien, bien antiguo, ¿no? Entonces, estos amonites, al tener una zona de reducción, o sea, no es una zona oxidada, donde la pirita, ¿de cuál es su fórmula? Hierro más 2, azufre, ¿no? Azufre menos 2, entonces, pero el hierro sabemos que, tiene valencia más 2 y más 3, entonces, el hierro estar acá, estar estable con hierro más 2, es un ambiente reducido, ¿ok? Entonces, hacer una zona, si estamos en una zona de reducción, se puede formar pirita, pero si yo estoy en una zona de oxidación, no se puede formar pirita, yo más bien voy a tener, pucha, esos minerales de neorrojizos, que les mencioné al inicio, esos voy a tener, pues si estoy en una zona de reducción, voy a poder que mis fósiles, o mis organismos que están viviendo entre mis capas, en mi lecho marino, se puedan, al momento de que mueran, se pueda formar pirita, y se puedan dar formas del mismo monite, o otros fósiles, ¿no? Hay fósiles como cucarachas, que más adelante les voy a mostrar. ¿Ya? Y estos últimos dos procesos, que también ocurren, pero en menor medida, que es la autigénesis, ¿qué es la autigénesis? Por ejemplo, si yo tengo arena, o son clastitos de cuarzo, por ejemplo, yo tengo por ahí mi fluido, yo tengo que mi fluido es alimentario, o tiene disuelto sílice en su interior, esta sílice con los fragmentitos de cuarzo, van a crear esto, como una capita adicional, ¿por qué? Porque tienen como afinidad, ¿no? Entonces se va a formar una capita adicional, y por eso se precipitan fases de cuarzo, que forman como un caparazón en los cuarzos de, perdón, en los cuarzos primarios, ¿no? Que están, los pequeños detritos. Y como le digo, y en el medio, a veces se forman, precipita también un poquito el sílice, ¿ok? Y lo final, la recristalización, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Por ejemplo, esto, el aragonito, o el aragonito y la calcita, tienen la misma fórmula, es carbonato de calcio, pero ¿qué pasa? Que tienen diferentes sistemas cristalinos, este es un sistema cristalino otorrhómbico, y este es el sistema cristalino trigonal, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto no es muy estable, las condiciones ambientales, pero él sí, pero del aragonito está compuesto, varias conchas de los, de los organismos, está compuesto aragonito, pero cuando ellos mueren, y al momento de cambiar las condiciones marinas, este aragonito pasa a ser calcita, o sea, no cambia su composición química, solamente cambia su composición, perdón, su sistema cristalino. Entonces, los sistemas cristalinos, lo van a ver en el curso de cristalografía, ahí van a sufrir un poco con el ingeniero Barzola, pero vale la pena, es un buen curso, chicos. Ya, hasta ahí, sí, ahora sí, terminamos esa, esa parte, la segunda parte, para entrar a la parte de rocas sedimentarias, ya nos quedamos aquí, entonces, ahora, ahora sí vamos a pasar, quizá, lo, lo bueno, lo que son, ya vimos cómo fue el proceso de, a partir de una roca inicial, se meteorizó, se erosionó, se transforzó, se acumuló, qué necesita para formarse, y ya se formaron nuestras rocas sedimentarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estas rocas sedimentarias? En estas rocas sedimentarias, hay tres grupos, ya, las rocas clásticas, que son las más, no las más importantes, pero una de las principales, luego las rocas no clásticas, que dentro de ellas están las calizas, están los depósitos de sal, los depósitos de yeso, y las rocas organógenas, que son, principalmente el carbón, toda la fonía de carbón, está ahí en las rocas organógenas, todavía son rocas sedimentarias, pero ahorita voy a hablar de las rocas clásticas. Entonces, en las rocas clásticas, dentro de las rocas clásticas, como mencioné, ya mencioné la loquita, la arenisca, tengo conglomerados, que ahorita voy a explicar qué son, entonces, ¿cómo se clasifican estas rocas sedimentarias? Principalmente es por esto, chicos, por el tamaño de grano. Todas las rocas sedimentarias, simplemente, no es que acá no hay, que no se clasifica por su temperatura, x, x, no, simplemente por el tamaño de grano. La loquita, tiene un tamaño de grano bien pequeñito, ¿ya? Entonces puede ver, las arenicas un poco más gruesas, y miren los conglomerados, los conglomerados ya se ven, en plásticos bastante gruesos, ¿ya? En las arenicas se ven, los granitos se ven como azúcar, y la loquita, escucha, no se ve nada, ¿no? Es bien suave su textura. Acá es donde presento, miren, sería bueno que impriman, o tengan este cuadrito, o que lo impriman, porque se lo tienen que saber sí o sí, o sea, un geólogo se tiene que saber más o menos de qué granometría, qué granometría son asillas o limos, mejor dicho, en las arenas, por ejemplo, con respecto a las arenas, hay varios geólogos, se aprenden la subdivisión de las arenas, porque es importante, bueno, y las graban, pero sería bueno que desde ahorita se impriman este cuadrito de clasificación de rocas sedimentales plásticas, para que lo tengan ahí, pues, ¿no? Y lo vayan aprendiendo poquito a poquito. Como les digo, lo voy a pasar la diapos para que se impriman luego. Igual en internet pueden buscar clasificación de rocas plásticas, y también les sale otro, a veces está más bonito, ¿no? Depende de ustedes. Entonces, como pueden ver, chicos, miren las arcillas, su granometría es menos que 0.0029, 0.04 milímetros, así que es bien, bien pequeñito. Después los limos van hasta 0.031, y la arena muy fina se empieza desde 0.0625. ¿Y cómo prenderse? La verdad que es bastante fácil, miren, por ejemplo, las arenas muy gruesas, todas empiezan, ponen el 2, le sacan la mitad al 2, 1, de 1 a 2 va arena muy gruesa, sácale la mitad al 1, 0.5, de 0.5 a 1 arena gruesa, sácale la mitad, 0.25, arena media, sácale la mitad, de ahí hasta 0.25 arena fina, le sacas otra vez la mitad, arena muy fina, va de 0.0625 a 0.125, ya te aprendiste, la clasificación de las arenas, que son las más importantes en sí, ¿ya? así que con respecto a las arenas solamente es a partir del 2, sácale la mitad, y cada intervalo muy grueso, grueso, medio, fina, y ya está, así que no es difícil aprenderse la clasificación de las arenas, ¿ya? bueno, y con respecto a las gravas, no es tan importante aprender la granometría, pero sí es bueno, ¿no? que lo sepan, de 2 a 4 sábula, de 4 a 64 gravas, 64 a 0.256 ripios, y de ahí en adelante son bloques, ¿no? ya mucho más grandes, ya, simplemente para sintetizar esto, ah chicos, un momento, me permiten por favor, está, estoy haciendo una llamada, disculpen, a ver, ya chicos, disculpen, ¿sí me escucha, no? Confírame por favor, ya, como les decía, simplemente esta parte de selección, simplemente es, o sea, ¿cuál es la diferencia que ven aquí, no? como pueden ver, aquí, donde está muy bien seleccionado, a ver, donde está muy bien seleccionado, se ven que todos los clastitos, o todos los detritos, son del mismo tamaño, más o menos, o sea, prácticamente, pero mira, pasemos al otro extremo, muy pobremente seleccionado, todos los clastos son de diferentes tamaños, ¿ya? entonces, a ver, le voy a hacer una pregunta, para que más o menos interpreten, si ustedes encuentran un lugar, un lugar donde tienen clastitos, de igual tamaño, de igual tamaño, ¿qué piensan que ha sucedido? quizá la pregunta, no sé si la canten bien, pero si ustedes, más o menos, en su cabeza la piensan, si ustedes piensan que encuentran una zona donde todos los clastos son del mismo tamaño, y después se encuentran otra zona donde hay tamaños de clastos, de diferentes tamaños, unos grandes, otros pequeños, otros chicos, otros grandes, entonces, ¿qué pensarían, no? la respuesta es esta, por ejemplo, nosotros sabemos que si, a medida que los clastos, tienen un mayor transporte, se van redondeando, y sabemos que los más grandes, se van quedando cerca de la fuente, y los más pequeños, se van a ir, transportando más, 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 ¿no? entonces, si yo encuentro, este clastos, bastante, muy bien seleccionados, o bastante iguales, en su tamaño, entonces, quiere decir que yo estoy bastante lejos, de donde han venido esos clastos, ¿por qué? porque estos clastos, todos tienen un mismo tamaño, es decir, que se han clasificado a lo largo del trayecto, pero si yo tengo esto, quiere decir que yo estoy cerca de la fuente, ¿por qué? porque cerca, todo se ha meteorizado ahí, pues, ¿no? todo, todo está del mismo tamaño, la meteorización es que, ya yo te voy a meteorizar roca, y te voy a cortar de 2 por 2, a todo, ¿no? todas las fracturas se generan, clastos chiquitos, clastos grandes, y no hay una clasificación buena, entonces, si yo encuentro estos clastos, de diferentes tamaños, porque yo quiero decir, que mi fuente, donde han venido esos clastos, está cerca, así que esto es más o menos, sería la interpretación, ¿no? más lejos de la fuente, y más cerca de la fuente, ¿ok? ¿ok? y más o menos, es lo mismo con esto, miren, por ejemplo, ahora voy a hablar de felicidad, que lo que más se acerca, se puede decir, a una esfera, de manera simple, y la redondez, ¿qué es la redondez? simplemente es, qué tan redondeados, están los bordes, de mi roca, ¿ya? simplemente, ¿ok? por ejemplo, yo puedo tener, baja esfericidad, o sea, que no se parezca mucho, a una esfera, pero los bordes de mi roca, están bastante redondeados, mira, o sea, no, no significa, que si yo tengo bordes de mi roca, redondeados, se tiene que parecer una esfera, ¿ok? entonces, si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo, estos dos, bien redondeados, y con alta esfericidad, o este también, eso quiere decir, que yo, igualmente, yo estoy lejos, de la fuente, ¿por qué? porque a medida que mi roca, va sufriendo mayor transporte, se van limando, bueno, a medida que rueda, rueda, rueda mi casto, se van limando, todos esos bordes angulosos, que tenía, cuando se fracturó, de la roca original, entonces, y cuando llega un punto, que ya se redondió, tiene esa manera, ¿no? eso quiere decir, que yo estoy lejos de mi fuente, o sufriendo bastante transporte, pero si yo estoy cerca, eso quiere decir, que no, pues recién se ha roto, y está cerca, de la fuente, porque los clastos son angulosos, y no sufrí el suficiente transporte, para que yo tenga, clastos redondeados, ¿ok? eso quiere decir, una, eso de felicidad, y redondez, ya, esto simplemente, la textura, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? no, para no complicarse, una textura, una textura clastos sostenida, es cuando, cuando los clastos, están en contacto, listo, simple, o sea, si bien es cierto, hay matriz, o hay cementante, pero los clastos, están en contacto, ¿ya? y ese es clastos sostenido, y cuando es matriz sostenida, cuando los clastos, no están en contacto, están, nadando sobre una matriz, o un cementante, ¿ok? simplemente, eso es simple, ya, ok, ahora, etapas de madurez textural, esto, esto más que todo, este gráfico, es para dividir, o sea, es una clasificación, para dividir las, etapas de una roca, y madura, sumadura, madura, y super madura, cuando tenemos una roca super madura, cuando tenemos granos bien clasificados, o sea, que tengan el mismo tamaño, granos redondeados, o sea, que los bordes de mis clastos, estén redondeaditos, no estén angulosos, cuando tengo una roca madura, es que, no tengo mucha arcilla, o sea, que tengo más clastos, no tengo mucha arcilla, ¿ven? y mira, todo, acá dice granos no redondeados, o sea, una roca recencia, es super madura, cuando los granos están bien redondeados, ¿ok? esto simplemente, es esta clasificación, obviamente, una roca inmadura, va a haber bastante arcilla, porque está cerca de la fuente, y se altera ahí, y bastante arcilla, pero a medida que la roca, va, este, va transportándose más, los plastos se van redondeando, y la arcilla ya va quedándose por ahí, pues no llega, ¿no? entonces, simplemente, esta es una clasificación de madurez, más que todo, para el que tenga en cuenta, cuando lean papers, esto de, en la parte de petróleo, si no me equivoco, menciona bastante, ¿no? estas de rocas y maduras, maduras, super maduras, ya, ahora quiero, en la parte de las cefitas, bueno, que es un término, creo que no se utiliza mucho, pero lo que sí se utiliza bastante, son conglomerados, y brechas, simple, igual, cuando es un conglomerado, cuando los plastos, están redondeados, esta es una roca, con una matriz, pero miren sus plastos, son redondeados, no son esféricos, son redondeados, ojo, y cuando es una brecha, cuando los plastos, son angulosos, tienen matriz, ambas tienen matriz cementante, pero miren estos plastos, son angulosos, ya, todos estos son de origen sedimentario, entonces, esto quiere decir, entonces, un conglomerado, tiene plastos redondeados, una brecha, tiene plastos angulosos, listo, no más, ese es el concepto de cada uno, ya, ahora, los conglomerados, se clasifican en dos, orto conglomerado, y para conglomerado, ya, miren, en el orto conglomerado, o también se puede ver, una orto brecha, o para conglomerado, y para brecha, simplemente un orto conglomerado, los plastos, como les digo, son redondeados, y el orto brecha, este, también, lo que pasa acá, es que, este orto conglomerado, dese cuenta de la cantidad de clastos, ya, y el para conglomerado, dese cuenta de la cantidad de matriz que hay, y pocos clastos, ya, esta diferencia entre orto conglomerado, y para conglomerado, ok, en el orto conglomerado, hay bastantes clastos, y en el para conglomerado, pocos clastos, mucha matriz, y que pasaría si hubiera una orto brecha, orto brecha, bastantes clastos, pero angulosos, y poca matriz, y una para brecha, clastos, clastos angulosos, pero bastante matriz igual, es lo mismo, solo que con clastos angulosos, bueno, esto es la parte de los elementos texturales, lo voy a explicar aquí, miren, la parte del color, y la composición de los clastos, quiero que vean, estos dos, quiero que me digan, si, díganme en chat, si estos dos, los dos, o sea, los dos son el mismo tipo de roca, el mismo nombre, perdón, díganme, ¿es conglomerado, o es brecha? pónganme en el chat, ¿ustedes qué creen? si es conglomerado, o es brecha, a ver, pónganme en chat, por favor chicos, si creen que es conglomerado, o es brecha, ya, Ancari me dice, Fabio me dice, conglomerado, conglomerado, a ver, díganme, mírenlo ahí, ya, conglomerado, conglomerado, ¿qué más? Díganme chicos, conglomerado, o brecha, de repente, puede ser brecha, no sé, ya, conglomerado, ahora díganme, qué diferencia hay, entre la de acá, o sea, díganme así, simplemente a su vista, no me digan algo biológico, qué diferencia hay entre esta, y la de acá derecha, o es una diferencia que ustedes piensen, cualquiera, qué diferencia hay entre la imagen izquierda, y la imagen derecha, ah, díganme chicos, normal, con todo confío, díganme, qué diferencia hay en esta, de izquierda, con esta derecha, ya, Diego me dice la cantidad de matriz, los clastos, color de los clastos, ¿qué más? ¿qué más piensan que hay? A ver, entre esas dos, los tipos de los clastos, la cantidad de matriz, parece que uno de los clastos son variados, uno de los clastos son más redondeados, ya, buenas observaciones, ya, bacán, porque están buenas sus observaciones, chicos, primero me dijeron la matriz, ya, puede ser, la matriz es diferente, puede ser, acá es como que más arcillosa, podría ser, puede ser, y acá es más, más compacta, no puede ser, luego me han dicho los colores, que es la principal diferencia, luego me han dicho también, ¿qué me dijeron un ratito? Uno de los clastos más redondeados, ya, claro, también, por ejemplo, de repente, este, si bien es cierto es conglomerado, pero de repente, acá están más redondeaditos que aquí, ¿no? Entonces, este conglomerado se ha formado más cerca de la fuente, y este conglomerado más lejos, ahora hablando del color, dense cuenta, los clastos de este conglomerado, todos son del mismo color, por lo tanto, todos son de la misma composición, entonces, cuando se dice eso, pero en cambio, aquí no, pues, en el conglomerado de la derecha, este, este clastos negro, este clastos rojo, este clastos blanco, este medio amarillento, entonces, este conglomerado se ha formado a partir de varios clastos de diferentes composiciones, entonces, acá todos los clastos son en la misma composición, entonces, al conglomerado que tiene en clastos una misma composición, se llama conglomerado oligomítico, oligomítico, oligomítico igual, oligomítico de la misma composición, y acá polimítico de diferente composición, ¿no? poli diferente, oligomítico igual, entonces, esto es conglomerado oligomítico, y este es un conglomerado polimítico, ¿ok? bueno, ahora hablando de las areniscas, como les dije, los conglomerados, son tamaños mayores de 2 milímetros los clastos, las areniscas van de 0.025 hasta 2 milímetros, ya les enseñé cómo diferenciar areniscas de grano muy grueso, grueso, medio, fino, muy fino, ya, esto es fácil, chicos, miren, las areniscas de cuarzo, o también llamadas areniscas cuarzosas, tienen 95% de grano de cuarzo, y alguito de cemento, ahorita lo voy a mostrar un ejemplo, y las areniscas felespáticas o arcosas, recuerden, areniscas felespáticas o arcosas, tienen, no tienen, tienen menos de 90% de cuarzo, y tienen más porcentaje de felespato, u ortosa, como lo conocen ustedes también, ok, entonces, entre estas areniscas areniscas de cuarzo, areniscas cuarzosas, hay bastante, bastante cuarzo, más de un 5%, y esas areniscas felespáticas están compuestas principalmente por felespato o arcosas, o son llamadas arcosas o ortosas, miren, esta es una areniscas cuarzosa, color blanco, medio blanquecino, ¿por qué? porque, y en ese cuenta, tiene una, una textura bastante compacta, ¿no? que si te metes un, uno de estos en la cabeza, pucha, ya, ya no la cuentas, ¿no? entonces, eh, esto principalmente está compuesto de cuarzo, y es una cuarzo arenisca, o arenisca cuarzo, miren acá, ¿qué color es el felespato? o la ortosa, medio rosadito, ¿no? entonces, ya pues tiene color, entonces, esta es una arcosa, una arenisca felespática, ¿no? este es el color, ¿por qué? debido, debido al color del felespato, bueno, una agrovaca, que no mencioné que está aquí, es cuando, es, también tiene granos de arena, o sea, son granos que van de, desde esta granometría hasta esta, pero tiene más matriz, de ese cuenta que acá todos, granos, acá también tiene bastante, clasos, pero miren acá, algunos granitos, puntitos, granos, negritos, y todo lo demás es matriz, hay bastante matriz, que es un poco más blanquecina, entonces, hay clastos, pero tiene mucha más matriz, ¿ok? ya, ahora las limolitas, las limolitas simplemente, van de, la fracción de 1 a 16, hasta 1 a 56, ahorita les voy a mostrar, miren, las limolitas, son así, son, o sea, su textura no es tan granuda, como la arenisca, y a veces entre limolita y lutita, es difícil diferenciar, porque la granometría es pequeña, pero sí diferencia, ¿por qué? porque esta es un poquito más áspera, y es un poquito suave también, miren, y ahora les voy a mostrar, lo que son lutitas, ¿cómo diferencian una lutita, de una limolita, por esto, por la visibilidad, las lutitas, que es lo que tienen, ¿qué es lo que tienen? acá se ve bien que, o sea, no se ve tan bien, el ejemplo que les he puesto luego se va a ver bien, aquí hay una capa, y atrás hay otra capita, ¿no? está en vertical esta muestra, y acá a la derecha vemos capita de lutitas, a una escala más macroscópica, esto es lo que se ve principalmente, ¿ok? bueno, ah, y ya para terminar esta parte, el color a las rocas lutíticas, el color a las lutitas, ¿qué me indica? ¿ok? miren, como yo les dije en un inicio, el hierro tiene más 2 y más 3, ¿pero qué pasa cuando yo tengo un ambiente reducido, les dije? la, un ambiente reducido, un ambiente oxidante, la materia orgánica no se va a preservar, como les hice el ejemplo con la manzana, la materia orgánica tiende a tenerse, por eso le digo, una tonalidad rojiza, como podemos ver acá, ¿por qué? porque miren, si yo le doy 0.2, a mi fracción molar, o sea, es 2 sobre 10, 1 sobre 5, entonces, mi hierro más 2 es como 1, y esta fracción es como 5, pero entonces, mi hierro más 2 es como 1, eres como 4, ¿no? porque sume 5, entonces, ¿quién predomina? el hierro más 3, o sea, predomina un ambiente oxidante, por lo tanto, las lutitas que se forman en este ambiente, tienen una coloración rojiza, como la que les mostré aquí, si yo veo esto, ah, digo, ah, ya, estas lutitas son de un ambiente oxidante, aquí yo no voy a encontrar pirita, yo no voy a encontrar que mis fósiles se han preservado de bien, entonces, esto más que todo se ha dado un ambiente oxidante, o sea, cerca de la superficie, porque cerca de la superficie, está la oxidación de parte de la atmósfera, entonces, pero miren, pero si miren, por ejemplo, yo tengo un color negro, yo tengo cuatro milutitas negras, entonces, ¿qué digo? yo tengo, por ejemplo, 9, 9, 0.9, 9 sobre 10, mi hierro más 2 es como 9, y esto es como 10, entonces, como él es como 9, él es como 1, entonces, ¿quién predomina? el hierro más 2, que es como 9, ¿no? entonces, aquí en un ambiente reductor, sí se va, sí se va a poder preservar mi materia orgánica, y si yo tengo bastante contenido en materia orgánica, mis milutitas van a ser negras, pero si yo no tengo, por ejemplo, si yo no tengo muchos organismos que se han muerto, donde están aflorando, donde se han sedimentado mis capas, simplemente, mis milutitas van a ser claras, o grises, un poquito, pero a medida que vaya aumentando la materia orgánica, van a ser más negras, y estas milutitas negras son las que son buenas para el petróleo, entonces, cuando llegue el curso del petróleo, se va a explicar bastante que las, que la materia orgánica, o perdón, al momento de entrar, las lutitas absorben todo esto, o las arcillas de las lutitas absorben la materia orgánica, y van a tener esa coloración, ¿no? negro grisáceo a negro, ¿no? entonces, esa materia orgánica con el tiempo, se va a ir transformando petróleo, gas, ¿no? etcétera. Entonces, es lo que quiero decir, ¿no? un ambiente reductor, sin materia orgánica, gris, gris verdoso a gris, un ambiente reductor, con materia orgánica, color negro y sacia negro, y un ambiente reductor, perdón, un ambiente oxidante, me va a dar colores de lutitas rojos a púrpuras, ¿ya? simplemente para que entiendan cómo yo voy a interpretar el ambiente en donde se crearon mis lutitas a partir del color que yo veo. Entonces, si yo digo, esta lutita negra, ¿dónde se formó? Allá, a ver, lutita negra, ya, es una lutita gris, oscura, negra, ¿no? ya, negro y sacia, entonces, tiene materia orgánica, un ambiente reductor, entonces, eso yo diría, entonces, esta, esta lutita negra se formó a profundidades, no tuvo, no estaba tan expuesta a la superficie, y no se oxidó tanto, ¿ok? Eso es lo que quiero decir en los colores de la lutita en esta gráfica, ¿ya? A ver, sí, ya es más rápido, simplemente para mostrarles, porque ya tocamos la parte más pesada, más, más importante, simplemente ahora chicos, nada más mencionarles, este, lo, como dije, no, hay rocas, dentro de rocas cimentales hay rocas clásticas y no clásticas, y las organógenas. Las rocas no clásticas, o sea, se forman, o sea, no, no, no se forman a partir de detritos que vienen de rocas preexistentes, o sea, no es que mi roca de mi cordillero de los Andes se meteoriza, viene, se transporta y se segmenta, no, esas son las clásticas, por eso son clásticos, pero las no clásticas, ¿cómo se forman? Se forman por procesos en la misma cuenca segmentaria, en el mismo mar, o en el mismo lago, se forman, ¿por qué? Porque hay organismos, hay algas, etcétera, etcétera, organismos acuáticos, que cuando se mueren, depositan, ¿no? Depositan sus conchas, sus caparazones, se descomponen, sus caparazones, como están hechos de carbonato y calcio, se descomponen, y ese carbonato y calcio en un determinado tiempo se va a solidificar y se va a formar caliza, por ejemplo, o alita, que es la sal, o yeso, o anidrita, que es un sulfato, etcétera, ¿no? Ahorita lo voy a aplicar mejor, por ejemplo, la caliza, ¿no? Como les mencioné, ¿no? La, creo que ya les han explicado lo de la escala de Moss, a ver, bueno, creo que lo puse, lo de la caliza, que es un, tiene, está en la escala de Moss, que tiene dureza 3, y ¿cuál es la principal característica de la caliza, ¿no? Cuando tú le echas ácido, efervese, ¿no? Esa es la principal, si agarras y encuentras una roca sedimentaria, estratificada, sacas y le echas ácido, allá, caliza, ¿ya? Pero ojo, por ejemplo, hay, hay, hay rocas, que tienen, calcita, ¿no? Hay rocas, con lo que es certificadas, que tienen, están compuestas de carbonato y calcio, y arcillas, a esa, como se puede decir, mistura, se le llama margas, ¿ya? No le he puesto acá, pero esa es la diferencia, o sea, una caliza está compuesta de 100% de carbonato y calcio, le echas ácido y efervese, ¿ya? Pero si, si tú ves que tiene un poquito, se raya bastante fácil, y tiene un poquito de arcilla, es una marga, ¿ya? Entonces, estas son las calizas en el principal, eh, otro, otra, otra manera de reconocer, por ejemplo, yo no te pucha, no tengo, no tengo ácido, me dices, ya, normal, entonces, yo cuando parto una caliza, una caliza pura, eh, la fractura de la caliza no se rompe, o sea, como cualquier cosa, sino tiene una fractura concoidea, así, por ejemplo, cuando tú rompes un vidrio, la misma fractura del vidrio tiene la caliza, esa es otra manera de reconocerlo, ¿ya? Así que si una vez ustedes rompen, y se rompe así de una manera medio cóncava, es una caliza. Ya, estos gráficos, no quiero que se traumen solamente para decirles una cosa, de qué depende de la temperatura, ¿ya? y qué pH necesita, miren, por ejemplo, la calcita, en, voy a poner, pero un rato voy a poner el puntero, no quiero que centrarme con esta gráfica, miren, al inicio, cuando está aquí, es soluble, ¿qué dice con su habilidad? Es soluble en el agua, está disuelto en el agua, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si cambiamos de un pH más o menos que está 7, más o menos? Yo lo hago un pH más alcalino, o sea, el agua se hace un pH más alcalino, entonces, ¿qué pasa? Esta solubilidad baja el toque, y empieza a precipitar, o empieza a formarse calcita, o cal, en este caso, empieza a precipitar, ya no está disuelto en el agua, sino empieza a precipitar toda esta calcita, cuando el medio, o cuando el agua, se hace más alcalina, ¿ok? Ya, y ahora me dices, ¿ya qué más necesita para formarse una caliza? Ya, aparte de un pH alcalino, necesita también temperatura, yo no puedo formar calizas en un ambiente donde es frío, donde hace frío, ¿por qué? Porque mira, si yo, si yo, 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 mi temperatura está en Fahrenheit, yo tengo a 60, es algo frío, entonces, cuando está frío mi ambiente, la calcita, el carbonato de calcio, está soluble en el agua, está disuelto en el agua, no precipita, pero mira, si yo aumento la temperatura en el medio, mis aguas son más calientes, me acerco a las aguas tropicales del ecuador, etcétera, esa solubilidad baja y empieza a precipitar, ya se empieza a formar segmentos de calcita, y por lo tanto, en una fase posterior calizas, ¿ven? entonces necesito un pH alcalino, y necesito también unas temperaturas más o menos altas, ¿ya? Un ambiente alto, de altas temperaturas, y también que necesito una presión de CO2, o una cantidad de CO2, que también si te puede apretar así, de manera, este, no muy alta, ¿no? porque si yo aumento, esta presión de CO2, o sea, en el medio sabemos que hay CO2, o sea, no tiene que estar cerca de la superficie, entonces, yo tengo que tener baja cantidad de CO2, ¿para qué? para que mi calcita, o mi calcita no se haga soluble, o que si se hace soluble, se disuelve en el agua y ya no precipita, ¿no? entonces yo tengo que tener poco contenido de CO2 en mi ambiente, para que mi calcita esté precipitada, esté formando calices, ¿ok? entonces estos son los tres parámetros, que yo debo manejar, o debo tener en cuenta, para que se forme caliza, ¿ya? pH, pH de calino, temperaturas más o menos altas, un ambiente cálido, y, concentración de CO2 baja, ¿ok? Ya, ahora, esto para que lo lean chicos, acá, como, al igual que, como les mencioné antes, la roca sedimentaria está compuesta por su plasto, su matriz, y su cemento, ¿ok? En este caso, para la, en este caso, para las calizas, es de la misma manera, pero acá, ya yo no tengo, yo ya no tengo plastos de, por ejemplo, de arenis, de arenas, o yo no tengo plastos de cuarzo, o yo no tengo plastos de hortosa, no sé, aquí los plastos van a ser de microorganismo, mira, yo tengo plastos de, por ejemplo, algo así como le mostré el fósil, yo tengo plastos, no sé, pues de, de pedazos de conchas, tengo pedazos de corales, pedazos de algas, pedazos de esponjas, de todos los organismos que están en el, en el, en el mar, por ejemplo, los moluscos, bivalgos, etcétera, todo eso, todo eso me va a servir como plastos de mis rocas sedimentarias, ¿ok? Miren, algas, peles, ahorita voy a explicar qué son ellos, miren, estos son los olitos, esto es una muestra de, en la izquierda, una muestra más macro, cómo se ven en las playas, son como pequeñas pelotitas, pero, y esto es, más que todo, esto es una foto más actual, pero estos, cuando estos olitos están formando, rocas, perdón, calizas, o rocas sedimentarias en este caso, yo le hago un corte a estas rocas sedimentarias, y mira cómo se ven, se ven como, como óvalos, ¿no? como círculos concéntricos, ¿por qué? porque cada círculo es una capita de carbonato de calcio, ¿ya? estos son olitos, se llaman, ¿ven cómo, cómo se ven? se van como óvalos, ¿no? y son concéntricos, luego, yo tengo pellets, ¿qué son los pellets? aún hay estudios, pero simplemente, ¿qué es lo que son pellets? simplemente lo que decía, hablando vulgarmente, es la caquita, de los microorganismos, que habían antes, ¿no? estos microorganismos, obviamente, también tienen eses de cales, y se daban así como el cuy, así como pelotitas, entonces, estos pellets, al caer en mar, están compuestos de carbonato de calcio, entonces, también formaban, rocas sedimentarias, o sea, eran clastos de roca, de calizas, en este caso, esta es la clasificación, de las calizas, no es lo mismo, la clasificación, que les mostré antes, es para rocas plásticas, esta clasificación, el signo es solo para calizas, las calizas son bastante importantes, chicos, esta es la clasificación de Dunham, ¿ya? Muston, Weston, Paxton, Greystone, y Boston, ¿ya? esa es la principal clasificación, pero la más importante, son estas cuatro de la izquierda, Muston, Weston, Paxton, y Greystone, ¿ya? ¿cuál es la diferencia? ahorita lo voy a explicar un poquito mejor, mire, estas dos, principalmente, están sostenidas por la matriz, o sea, son matriz sostenidas, ¿por qué? como ya les dije, matriz sostenidas es cuando, los clastos no están en, no están chocando uno con el otro, están englobados en una matriz, y aparte, en la Muston, tienen poquitos clastos, muchísima matriz, en la Weston, tienen un poquito más de clastos, pero igual, bastante matriz, en la Paxton, ya es grano sostenida, o clasto sostenida, ya los clastos están chocando, hay matriz, pero igual hay clastos, y aquí, en la Greystone, ¿cuál es la diferencia? esto es matriz, pero aquí ya no hay matriz, sino lo que hay es cemento, ¿ok? es algo mucho más fino, y hay muchísimos más clastos, ahorita les voy a mostrar ejemplo, miren la caliza Muston, todo, tienen uno que otro chiquitito, miren, estos son clastitos, esta es una escala microscópica, ¿ok? y todo es matriz, todo lo negro, o marrón, es matriz, esa es la Muston, poquitos clastos, y bastante matriz, miren la Weston, bastante marrón, o negro, que todo es matriz, uno que otro clastito, de algún fósil, poquitos, pequeñitos, uno que otro, no están chocando entre sí, acuérdense, pero bastante matriz, y esto blanco, que comienza a aparecer, es el cemento, todo lo blanquito, que empieza a aparecer, pero aparece poquito, en este cuento, principalmente, predomina la matriz, de algunos clastitos, esa es la Weston, pasemos a la Paxton, miren la Paxton, mucha más clastos, los clastos ya están chocando entre sí, la matriz, que es lo oscuro, ya va desapareciendo un poquito más, y va apareciendo el cemento, que es lo blanco, pero los clastos hay muchos más, y están en contacto, en la Paxton, y en la Greystone, ya no hay esas manchas, marronas, oscuras, todo lo que engloba, a la roca, o esta calista Greystone, es cemento, entonces, y los clastos son muchos, los clastos son bastantes, obviamente, la comparación del cemento, son bastantes, entonces, esto es la Greystone, ya no hay matriz, sino de una coloración blanca de cemento, y con bastantes clastos, ok, y bueno, esa es la clasificación de, Moulton, Watton, Paxton, y Greystone, ahora, simplemente mencionarles, que es la dolomía, la dolomía, simplemente es, la caliza, pero, ¿qué pasa con la caliza? a veces, en algunos lugares, en algunos mares, hay bastante concentración, de magnesio, en el mar, en el agua, y este magnesio, tener un mimeo radioiónico parecido al calcio, lo sustituye, dice, yo también quiero entrar en tu estructura, le dice, no, ya, un rato, bueno, y entra, y forma dolomía, ¿no? Cambia su fórmula, reemplaza algunos átomos de calcio, y entra también, y forma esta, ¿no? y si, por ejemplo, hay más, va sacando el calcio, y se va a quedar el magnesio, entonces, de lo que había antes una caliza, ahora va a pasar a ser una dolomía, una dolomía es una roca calcárea, pero con su composición es carbonato de magnesio, bueno, esa es una dolomía, y bueno, chicos, estas rocas evaporíticas, yo creo que la mayoría saben, cómo se forman, como les mencioné al inicio, aquí no hay aporte de, de organismo, de clastro, ni nada, simplemente es la roca, perdón, las aguas que tienen sales, tienen sulfatos, etcétera, si en un ambiente que hace bastante calor, se va evaporando todo esto, ¿y qué pasa? es lo mismo cuando tienes una taza de, tienes una taza de café, perdón, una taza de agua con azúcar, ¿no? Si tú lo vas calentando, toda esa agua va evaporándose, ¿no? y al final el azúcar va saturándose, se va cristalizando, ¿no? Es lo mismo acá, todos estos sulfatos, sales, obviamente tienen una temperatura de, de saturación o de cristalización, y acá se van, a medida que se va evaporando el mar o la cuenca, se van precipitando, ¿no? Y además abajo tiene sales, las sales se precipitan primero, luego se precipita la nitrita o yeso, que son sulfatos, luego unas sales de, de potasio y magnesio, y vemos, ¿no? Como finalmente, gracias a la, a la, a gran aporte calorífico del, del sol, toda esta cuenca se evaporó, y nos dio, este, bastantes, eh, depósitos de sal, yeso, etcétera, ¿no? Evaporitas, ¿no? Son rocas evaporitas. Acá podemos ver, como les digo, me gustaría haberlos llevado al campo, en la parte de Casuarinas, en Surco, hay bonitas, bonitas muestras de yeso, y aparte que el lugar es bastante tranquilo, pues, no, por ahí no hay, no hay choros, ni nada, nosotros más bien parecemos choros allá, siempre, siempre me acuerdo que el, el vigilante nos, nos decía que nos retiremos, porque los vecinos se quejaban que, que queríamos robar, o algo así, ahí Tony creo que se acuerda un poco, pero, esta muestra creo, por ejemplo, es de allá, es de, es de por allá, se ve yeso bastante fibroso, que se ven como, eh, columnitas verticales, es un yeso fibroso, esta muestra sí, pues, la sacamos de allá, y le tomamos foto, eh, había bastante, ¿no? Cuando íbamos cada, 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 cada participante, se llevaba su muestra de yeso, ¿no? Hay bastantes, grandes bloques de yeso allá, y se llevaba una muestra así bonita. Luego, la lita, esta lita sí no es de allá, chicos, no sé dónde será, le encontré una foto, pero la lita no sabemos que, obviamente nuestra sal de mesa no nos van a dar tremendo cubazo, es algo, ¿no? La lita es la sal de mesa, es la misma, eh, esta lita obviamente es un ambiente donde se ha cristalizado muchísimo mejor, y sabemos que, la, el sistema cristalino de la lita es cúbico, ¿no? Y entonces, este, ya pues ha cristalizado y se ha dado de esa manera, ¿no? Es una muestra, en el gabinete de mineralogía de la universidad, hay, así, hay muestras de este tipo, mucho más grandes, eh, si no me equivoco, sería bueno que, cuando dejen, dejen ir a la universidad, vayan al gabinete, y hacer un pequeño taller para mostrarles, eh, este tipo de, de alita, ¿no? de sal. Bueno, y si, quizá ya por último, esto del travertino, esto es carbonato de calcio, pero precipitan así como, como cabello, ¿no? Esto, donde pudimos ver, es cuando íbamos a la parte de Chorrillo, en la parte de toda la costa verde, antes, por ahí, sabían que, estaba el nivel freático, ¿no? Y, por algo se le llama Chorrillo, ¿no? Porque, de, de ahí, de la cantilada de la costa verde, chorreaba, salía chorros de agua, porque ahí estaba en nivel freático, y, y bueno, ¿no? Y al final, a medida que fue descendiendo, esa agua tenía bastante carbonato de calcio, que a medida que se escurría, formaba todo, todo este travertino, ¿no? Ahí se, se puede, se puede observar, aunque si alguna vez van chicos, o pasan por la costa verde, en vez de ir solamente a, a la playa, ¿no? Busquen esto, en las capas de, en la parte de la cantilada, se ve claramente, y se ve bien bonito, todas estas capas de travertino, así que si un día, están por ahí de pasada, chequen ahí la cantilada, y quizás se den cuenta de, de que hay, eh, grandes capas de travertino, ¿no? Y bueno, este, ya finalmente, darle gracias a todos chicos, que ya me, me he cansado, la verdad, eh, bueno, esta es finalmente una foto, que tuve, ahí con, con los chicos gringos, bueno, yo me sentía bien, bien negro también ahí, eh, pero fue una bonita experiencia, ¿no? Por eso le recalcaba al inicio, lo importante de es, de estudiar, de estudiar en todo momento, de ser bastante proactivo, de postular a todas las oportunidades que vean, postulen, intenten, por más que fracasen, eh, no se rindan chicos, como me dijo un profesor al inicio, ¿no? Las oportunidades no te van a llegar, tú tienes que buscártelas, y siempre va a ser así, ¿no? La verdad que para ir a este viaje, que tuve, eh, pucha, moví cielo y tierra, porque se me complicaron bastantes cosas, no fue el dinero, si bien es cierto, ser parte, de esta asociación, me cumplió bastante, me cumplió el viaje, el, el, el hospedaje allá, las comidas, ¿no? Pero, los gastos de la visa y todo eso, eh, igual, ¿no? Es bastante caro. Entonces, quizá más adelante, cuando estén, yo soy parte ahorita del, del CEP, y les invito, ¿no? Que quizá más adelante, recibir más chicos a partir del tercer ciclo, eh, y esta asociación, lo que hace, o esta sociedad, es una sociedad que se fundó en Canadá, y da la oportunidad a jóvenes de participar en Filtrip, ¿no? Es de Filtrip, fue más de una semana, fue en el Nuevo México, Estados Unidos, con el doctor Chávez y el doctor Edith Peterson, que son doctores bastante, bastante reconocidos en el medio, y, bueno, y participamos, eh, compañeros de aproximadamente trece nacionalidades, él es chileno, él es canadiense, me acuerdo que, él es, bueno, de Estados Unidos, ella era de Rusia, y así, Todos, bastante chicos, y ella era de, ah, y esta chica, aunque no lo crean, era de la República del Congo, y era la que más sabía de todos nosotros, la más humilde y la que más sabía, estaba haciendo su doctorado en, no me acuerdo si era en Canadá o en Francia, y tenía veintiséis, veintisiete años, creo, la verdad que era, sabía bastante, bastante, y era bastante humilde, la verdad que, me agradó bastante, y fue una buena experiencia, ahora les digo, chicos, cuando estén en tercer ciclo, bienvenidos a, si se quieren, eh, si se quieren acoplar aquí a nuestro, este chapter, hace no mucho tuvimos una salida de campo, con el ingeniero Orlando Bazán, fue de una semana, fuimos a, a la ciudad de Paramonga, durante una semana, fuimos al campo todos los días, yo sé que fue complicado, por esta parte de pandemia, tomamos todos, la medida de seguridad, todos los días con mascarilla, cuidándonos unos a los otros, pero fue bonito, ¿no? después de salir, más de un año, creo que había pasado, desde que no salimos, no salimos al campo, y fue gracias también a esta sociedad, no, geológica de Canadá, eh, la sociedad nos brindó los fondos, para cubrir a todos, cubrimos a todos, cubrimos todo, cubrimos, eh, transporte, hospedaje, comida, todos los días, y se realizó, ¿no? Así que chicos, como digo, cuando llegan a tercer ciclo, los invito a que formen parte de nosotros, cualquier cosa me escriben, y yo les contacto con, eh, bueno, creo que ya no voy a estar, cuando, cuando ustedes ya pasen a tercer ciclo, los que están nuevos, y, y bueno, y los contacto para que, integren esto, ¿no? Lo único, la verdad que es bastante barato, con respecto a los beneficios que te dan, son 25 dólares, por todo un año, la membresía te dura un año, eh, cuando eres estudiante, y te dan bastantes beneficios, obtienes papers, obtienes, eh, puedes postular a salidas como esta, al extranjero, eh, y puedes obtener más beneficios, congresos, charlas virtuales, etcétera, ¿no? Eh, bueno, eso les quería compartir finalmente con esta imagen, quizá para motivarles un poquito de lo que tengan que estudiar, mientras más estudien, traten de leer algo, diario, o al menos una vez, o interdiario, ¿no? Si se puede, ¿no? Porque si se deja leer, es como retroceder, ¿no, chicos? Siempre deben de aprender algo nuevo, de eso se trata la geología, y lo más bonito de nuestra carrera es que, siempre vamos a ver algo diferente, ¿no? No es como sentarse en un escritorio, como las demás carreras, y hacer todo el día lo mismo, o ver todo el día lo mismo, ¿no? Es lo bonito de la carrera, siempre vas a descubrir algo diferente, siempre estás con esas ansias de ver qué vas a descubrir, ¿no? Y bueno, nada, chicos, gracias por su atención. Bueno, ante todo, Luis, gracias por la gran ponencia de verdad, muchas, creo que muchos de nosotros hemos aprendido algo nuevo, me incluyo, porque hay bastantes cosas que no sabía, y bueno, chicos, esto, de acá, de manera virtual, hay que mandarle un aplauso a Luis, esto, él es un gran compañero, un gran, un gran amigo, la verdad, yo, como lo me puse al inicio del chat, fue como que uno, es uno de mis mentores para mí, que me ha enseñado mucho, él, cuando él era presidente, yo lo apoyaba bastante, y, y, la verdad, es un gran amigo, una gran persona, y muy inteligente, la verdad.